Acá tenemos la boleta, nos acercamos a la mesa. Esto te entrega el presidente de mesa. Cortan este primer craquel, lo sacan así, se lo quedan ellos. Nosotros entramos al cuarto oscuro, nos encontramos con esta máquina. Ponemos nuestra boleta y acá tenemos, votar por agrupación política es la boleta completa. Después tenemos votar por categorías, cortamos boleta. Por ejemplo, si quiero votar por categorías. Bueno, vamos a hacer la simulación. Claro, yo entro y quiero cortar boleta, aprieto ahí. Estos son ficticios, nada de estos es real, ningún símbolo es real. Aprieto, me gusta el candidato partido de la reivindicación. ¿El jefe de la ciudad de Mendoza elijo? No, jefe de gobierno. El gobierno, sí, elijo Tandy. Claro, es todo local. A Ciudad de Mendoza te dije, me quedé con mi provincia. Estamos local. Entonces pongo partido de la reivindicación, perfecto. Ahora hiciste y después, a ver, hiciste primero jefe de gobernación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Corto boleta. Jefe de gobierno. Acá, mirá, acá tenés jefe de gobierno. Gobierno porteño. Aprieto el que a mí me gusta. Después paso a legisladores. Ahí dice diputados, diputados de la legislatura de la ciudad. Se ve, se entiende. Siguiente. Después paso a la Junta Comunal, los comuneros. Tenemos los miembros de la Junta Comunal, que no lo tenemos en Mendoza, pero ¿qué son? Los comuneros son los encargados, ¿cómo sería? De cada barrio, ¿no? De cada comuna. Se encarga, bueno, de... Sí, no cuidar, sino de dirigir cada comuna. Bien. Bueno, voto a mi comunero, por ejemplo, lista 313. Y acá tengo un partido uno, el jefe de gobierno, otro partido diputado de la legislatura, otro partido comunero. O sea, hasta acá es casi el voto completo, digamos, ya elegido, pero lo puedo modificar y puedo ir para atrás. Claro, sí, 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 puedo modificar cada partido, de cada categoría, y si me arrepiento antes de terminar y digo, no, prefiero la lista completa, vuelvo a reiniciar. Toco lista completa y vamos por partido solidario. Y tengo... Y puedo votar en blanco también. Claro que sí, 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 tengo jefe de gobierno, legisladores y comuneros de una misma boleta. ¿Quiero votar en blanco? Voto en blanco. Voto en blanco, voto en blanco, voto en blanco. Voto en blanco, imprimo, acá reviso bien todo y sale mi voto. Claro, y sale. Y ese es el que va a otra urna. ¿Va a la misma urna que el otro, que para los cargos nacionales? Sí, acá tengo mi voto. Este es un ejemplo de un voto en blanco. Si elegimos otro voto va a salir bien. Lo doblamos siempre por la mitad, de este lado, que no se vea. Lo llevo a la mesa y ahí ellos van a verificar que mi craquel de arriba coincida con el de abajo. Se sale, lo pongo en la urna, listo. ¿La gente sabe? ¿Se ha capacitado? ¿Cuántas personas vienen a consultar que no se habían capacitado? No, la gente vino bastante sabidita, más o menos, con miedo de cómo es que hago. Una vez que les explicás un paso, ah, bueno, 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 y bastante rápido. ¿Por qué se puede producir el error, Marcela? No vi mucha gente que se pare a preguntar, tampoco vienen, miran y entran directo, sin miedo. El error, los principales problemas que han tenido, ¿por qué se puede producir en una máquina? Mirá, acá todavía no hubo ningún problema. Imagino que se pueden trabar, si se corta la luz no sirve, pero por el momento no hubieron ningún problema. Me enteré que en otros lados las máquinas están... ¿Puede ser por una cuestión de sistema, de qué puede provocar un problema? Sí, 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 que la máquina se colapse o se trabe, esto lleva un disco, que se trabe el disco, que se raye. Sin batería no se quedan porque funcionan por calor, así que... Pero sí, se puede trabar el disco, se puede rayar y ahí la máquina... Un problema de conexión y se traba. Pero bueno, nosotros tenemos los técnicos, nosotras solo nos encargamos de ayudar a la gente. Si hubiera un problema, llamamos al técnico y ellos se encargan de cambiar la máquina o reiniciarla. Bien.